Hola que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas, yo soy Marvin, él es Bruno Hola, saluda campeón Hace unos días Mattel me contactó, vieron algunas de las cacerías que he hecho Y vieron que a este enano le gustaba algo en específico, todavía no lo voy a decir porque ni él sabe, o sea no lo he visto Y uno oye Marvin, que te parece si te mandamos ese regalito, de verdad, te lo mandamos de corazón, toda la banda de Mattel, de verdad, muchas gracias Y ahora sí, de este lado está el enano, allá atrás está la mamucha, entonces vamos a mostrar ya la sorpresa Porque él sabe que hay una sorpresa, pero no sabe que es, es una sorpresa 100% Pero cierra los ojos hijo, cierra los ojos para que no veas, yo te digo Ay amigos, ahorita van a ver que onda Bueno, ustedes ya saben porque ya leyeron el título y vieron la miniatura, pero este enano no, entonces Hijo, ¿listo para la sorpresa? Ahí está la sorpresa hijo Esta es la sorpresa enano Aquí está la pista de Mario Kart, la Rainbow Road Aquí está la Mario Kart Rainbow Road, ahí está, en esta, era la que ya tanto queríamos Pues vamos a abrirla, ¿no campeón? Vamos a armarla y vamos a ver, viene con dos carritos Y hasta donde yo sé, este King Boo es exclusivo de esta caja nada más Porque este Mario ya lo habíamos visto No sé si es exclusivo, si viene con una combinación especial, no sé Ayúdame, ayúdame, ayúdame hijo, ábrelo Padea en el carril ganador, ¿cierto? Ocupa pilas hijo, ahorita vamos a tener que quitarle las pilas al control o tengo que ir a la tienda rápido por pilas Pero vamos a dejar esto acá, vente hijo, ahora sí, ahí viene lo bueno Eso, muerte Saca todo campeón, hay que ponerlo aquí afuera o de preferencia encontremos el instructivo y ya con el instructivo trabajamos Ah, acá está, está de este lado del instructivo hijo, mira Ah, aquí están los carritos, ven, mira Aquí están los go-karts ¿Este quién es hijo? Mario Es Mario, ¿y este quién es? El fantasma El fantasma, pero se llama King Boo Y luego vamos a saber quién ganó y también ocupa pilas Entonces vamos a tener que comprar varias, varias pilas ¿Cómo se llaman? Son toas Son toas Ve hijo, aquí están los carriles de salida, ¿ya viste? ¿Qué número es este? Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cinco Muy bien Ve nada más el tamaño de esta cosa, vea, acércate Casi está de tu tamaño, ¿ya viste? Le vuelas tantita nada más ¿Eso qué es campeón? Es una tortuga Ah, es la tortuga que tiene la cámara La verdad nunca he sabido cómo se llama esta tortuga Pero es la que te dice que vas al revés Cuando vas hacia atrás, ¿qué te dice? Que te des la vuelta, ¿no? Sí Ajá, y nunca le haces caso, por cierto Mira, mamá Ay, qué bonito Mira, es verde Cuando el semáforo está en verde, ¿qué significa? Pica ¿Y cuando está rojo? Cuatro Muy bien No solamente mandaron la pista, también mandaron un paquete de carritos Esos hay que abrirlos ahora Ah, jaja ¿Cuáles son, hijo? ¿Cómo se llama? Ricky Ajá, ¿quién más está ahí? Mario Mario, ¿quién más? Ni yo sé cómo se llama, ¿eh? Pero es una princesa ¿Y la otra que está ahí? ¿Cómo se llama esta? Princesa Pon allá King Boo Y aquí está la pista completita Vean, es enorme Nada más la pusimos así en curvas Porque también la puedes poner recta Y se vuelve una pista de dos metros de largo Creo que más Esta es la meta Ok, la tenemos que encender Y vean, aquí está Listo Trae la música De Mario Kart, dijo ¿Ya escuchaste? Tienes que oprimirle, listo El mío es King Boo ¿Cuál es el tuyo, hijo? El tuyo, ¿selo? El mío es Peach ¡Y ahí viene! ¡Ya está muy rápido! Yo perdí Yo también ¡Ganó Luigi! ¡Ganó Luigi! ¿Ganó Luigi? ¿Ganaste a tu hijo? ¿Qué número es? ¡Wow! ¡Sí ganó Luigi! Ahí va Luigi ¡Ajá! Luigi en el carril número 5 En el carril número 4 ¿Quién? ¡Ella! ¿Cómo dijiste que se llama? Rosalina Ya la momo ya lo resolvió ¿Cómo se llamó Rosalina? ¡Otra vez! ¡Otra vez, hijo! A ver, espérate Bueno, escojan rápido Yo soy King Boo Yo soy... ¡Rápido! Yo soy Rosalina ¡Ajá! Ahí vienen ¡Rápido, rápido! ¡Y ahí están! Bueno, volvió a perder Y ganó el carril número 2 Que fue Mario Llegó en primer lugar Al momento que pasa un carrito por aquí Vean lo que ocurre ¿Ya vieron? Se levantan algunos obstáculos Ahorita le faltó carrera a King Boo Vamos a echarlo con más fuerza Vean ¡Bum! Y se levantan Dos ¡Eso está genial! Les quedó perfecto eso ¿Otra carrera, hijo? ¡Sí! Pues vámonos Llévatelos allá a la línea de salida Ok, tú eres Luigi Yo soy Mario en esta ocasión Muy bien, espera Ya escogimos, ¿verdad? ¿Cuál eres tú, Silo? Yo soy King Boo Pero en el carril número 4 Ok, la mamosa es King Boo Bruno, ¿tú quién eres? ¡Ruggy! Es Luigi Y yo soy Mario Aquí está Mario Muy bien ¿Listos? Dale, hijo Dale Ahora sí, ¿eh? Hagan sus apuestas, señores Uno, dos, tres ¡Hala! ¡Eso! ¡Y que va a ganar! ¡Qué boom! ¡Bravo! ¡Eso! Nos ganó, hijo Mamita nos ganó ¿Sabes qué es lo bueno? Que vamos a hacer otra carrera Entonces llévatelos allá arriba otra vez No me quedé con la duda Y sí es variante Este Mario El que viene con la pista Las ruedas son azules Vean, este ya lo tiene mi hijo Bastante jugado Y vean, es de ruedas negras Así que variante sí es Vamos a checar Si también estos son compatibles Igual son Hot Wheels Igual son de Mario Kart Ahora sí Ya estamos listos Vamos a ver qué tal corren esos Y ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen ¡Y ahí vienen! ¡Órale! ¡No, sí! Los dos lograron pasar Pero les ganó Luigi Luigi es... Ese es un crack, ¿eh? Hijo Tú siempre ganas con Luigi, ¿verdad? Por eso a mi hijo le encanta tanto a Luigi Ya ven Sí funcionan Totalmente compatibles Eso está de lujo Me imagino que también cualquier Hot Wheels Es compatible con la pista de Mario Kart Después de jugar un ratote ¿Cómo se dice, hijo? ¡Caca! ¡Cica! Gracias por regalarnos esa pistota Para el enano De verdad que está ya como loco Ya ve a Pachurronle, órale Porque anda el loco que quiera Pachurronlo Vean, ahí está A ver ¿Quién eres, hijo? ¡Willy! ¡Willy! Vamos a ver si va a ganar o no ¡Va! ¡Y ahí va! ¡Ah! ¡Y sí ganó! ¡Ganó Luigi! ¡Listo, amigos! Pues ahí está Muchas gracias de verdad Por todo su apoyo Espero que hayan tenido Una excelente Navidad Que la hayan pasado Tranquilos Mínimo Mínimo tranquilos Ya lo demás es ganancia Pero la tranquilidad Es lo que yo les deseo Muchas gracias, mi gente ¡Nos vemos! En los próximos videos del 2022 ¡Nos vemos, mi gente! Y aquí el enano ya, ¿eh? Dispuesto a la siguiente carrera No, si esta pista de verdad Ya la quería Pero este enano Era el que más la quería Muchas gracias ¡Gracias! Sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.